Amigos de BPI TV, establecemos este contacto en la ciudad de Maracaibo en el estado de Zulia y nos encontramos en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante donde los vecinos de la urbanización Caminos de la Lagunita están protestando por la falla en todos los servicios públicos. Vamos a conversar con más con la parte de los habitantes de esta urbanización. Buenos días, su nombre. Bueno, Ernestina de Ávila. Ernestina, estamos viendo que están protestando por las fallas en todos los servicios públicos. ¿Cuáles son las situaciones en las que se encuentran? La luz sobre todo. Tenemos un horario horrible. Yo en mis 65 años nunca he tenido una pesadilla como la estoy pasando. El primero de mayo yo tuve un palcance con un dedo que se me guasó cuando cerré la puerta para salir a una vecina por la oscuridad. El dedo me lo reconstruyeron. Tuve que ir de emergencia y me volvieron a reconstruir el dedo. ¿Y sin luz? Horrible. No se lo deseo a nadie. A nadie, a nadie. Mis padres nunca vivieron esto. Yo tengo 65 años y estamos viviendo una pesadilla aquí en el Zulea. ¿Cómo son sus noches? Terrible. Mucho calor. Yo soy impertencia y a veces no puedo dormir. Tengo que bañarme tres y cuatro veces antes de que llegue la luz porque no puedo. Ya he tenido, se me ha subido la tensión, me han llevado de emergencia y todo porque no puedo. Y los demás servicios, el agua, el gas, ¿cómo es aquí? Aquí tenemos en La Lagunita tres años que no nos llega el agua. Tenemos que estar cambiando, comprando camiones cisternas que nos cobran 20, 25 dólares cada vez que pedimos un servicio de camión de agua. Muchísimas gracias. Bueno, son las declaraciones que nos ofrecemos. Vamos a hablar con otro, los ciudadanos. Buenos días. Su nombre. Oni Osorio. ¿Cómo hacen el día a día sin luz, sin agua, sin gas? Imagínense. Es impresionante, es inclemente lo que están haciendo. El gobierno no sabe. De 24 horas, solamente 12 horas con luz, tres años sin agua. Es impresionante. El aseo más nunca pasó. Es impresionante lo que está pasando en Caminos de La Lagunita. ¿Qué llamado le hace? Hoy incluso está de visita la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. ¿Qué es la petición que le hacen los zulianos? Bueno, que se aboquen aquí al zulia, sobre todo, las colas que están en las bombas. Es impresionante lo que está pasando en el zulia. Es impresionante. Queremos que se dé cuenta el mundo de lo que está pasando en este país. ¿Se sienten presos en la organización donde viven? Sí, prácticamente, prácticamente. No podemos trabajar solamente dos, tres días porque no podemos echar gasolina. Es impresionante lo que el gobierno está haciendo. Muchísimas gracias. Vamos a conversar con otros de los vecinos. Buenos días. ¿Su nombre? Virgilio Villalobos. Virgilio, ahorita usted ha tocado un punto muy importante, la seguridad. Mira, la inseguridad que vivimos acá es totalmente feroz. O sea, aquí si te pones a ver, el horario de luz que nos están dando es prácticamente de ocho de la mañana, nos las quitan hasta las dos de la tarde. Las dos de la tarde regresa hasta las ocho de la noche. Y a veces, a veces nos dan hasta cuatro horas por cada corte que nos dan de las supuestas seis horas que nos dan. Y es impresionante, o sea, los asaltos que tenemos los vecinos. Para nadie es un secreto en el estado de pobreza que hemos llegado acá, en Camino de la Laurita, que aquí el 80% y me atrevo decir que el 90% somos trabajadores profesionales y empleados públicos la mayoría. Y el sueldo ya no nos alcanza. Y ahí tenemos un cementerio de carro arrumado porque no tenemos los repuestos para arreglar. Un caso es mi caso, en especial. Entonces, salimos a pie de la organización y son asaltos que nos dan a cada hora. Tenemos otro problema grave. Es con la cuestión de una cañada que tenemos acá. Que es un brazo de la cañada famosa Fénix. Entonces, eso está aumentado. Desde el gobierno de Pablo Pérez fue la última vez que nos los limpiaron. Entonces, cada vez que las lluvias se producen fuerte, nos inundamos. Las casas se nos inundan. Son cuatro o cinco horas para que baje el cauce del agua, para volver a entrar o salir de nuestras casas. Otro problema grave que tenemos es el agua. Tenemos más de tres años que no llega agua por tubería. No sé si será un negocio. Acá estuvo hace 15 días el gobernador, en el barrio del frente, que hacía en Lozada. Haciendo una jornada de una entrega de unas canaimas a los estudiantes. Y ese día nos beneficiaron con agua y con luz. Y para mí es una trampa que nos tienen montadas ahí los camiones internas, porque tenemos que pagar 20 dólares para que nos llenen el tanque. Entonces, si ya no nos alcanza el sueldo para vivir, te puedes imaginar cómo hacemos para subsistir con el agua. ¿Tiene conocimiento de cuántas urbanizaciones o cuántas familias se están viendo afectadas en este sector? Hay más de 3.000 viviendas, solo en Camino de la Lagunita. Son 23 conjuntos que tenemos acá en la urbanización, más los barrios adyacentes. Aquí tenemos al frente casi anorgosada, desde el 1 hasta el 4. Por lo fondo tenemos Villa Country, La Lechuga, Las Montañitas. Todos esos barrios nos vemos afectados con lo que estamos viviendo. Bueno, vemos cómo funcionarios de la policía regional incluso pasan amedrentando por encima de la barricada que tienen los ciudadanos de este importante sector de la ciudad de Maracaibo que están protestando por las continuas fallas en todos los servicios públicos. Vamos a continuar hablando con el señor. Vemos las acciones de la policía regional. ¿Qué sienten como ciudadanos? En vez de reguardando, mira lo que nos hacen. O sea, tratando de atropellar y de agredirnos, amedrentándonos para que no estemos en esto. Nosotros somos aquí, yo creo que es la primera protesta que se hace a nivel de servicios públicos. Nosotros pagamos acá agua, luz y es indolente lo que nos hacen, porque si pagamos un servicio nos lo debían de prestar. Es más, es algo inhumano lo que nos están haciendo acá, con la electricidad mayormente. Ya nos dan cuatro horas por cada corte de luz. Entonces, tuvimos una protesta que fuimos hasta la estación Asibucara y gracias a Dios como que nos dieron respuesta y trajeron un transformador que supuestamente lo están instalando para ver si nos dan más luz. Entonces, esperemos que los que estén enchufados de Corpolé no se arreguinen de ese transformador que llevó y sigamos nosotros en la penumbra que estamos viviendo acá. Para no es un secreto que los sectores de Club Hípico, Santa Isabel, los bloques de Relón y algunas partes, tan beneficiarios que nada más se les cortan seis horas y les dan 18. Porque ya sabemos que viven unos gerentes de Corpolé ahí y tienen ese beneficio ellos como pranes de este país, porque son unos pranes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, son las declaraciones. Vamos a seguir tratando de conversar con más de los ciudadanos que se encuentran en esta importante urbanización, como es Camino de la Lagunita. Buenos días, ¿tu nombre? Alexander Melian. Alexander, ¿cómo son? ¿Tienes niños en tu casa? Sí. ¿Cómo son las noches, sin luz? Horrible, horrible. Es deprimente la situación. No dormimos, sencillamente no dormimos, porque con una mano nos estamos ventilando, medio ventilando, para que el calor no nos agote tanto, pero es inevitable. Esta situación realmente es deprimente. A ese minuto conversábamos con uno de los vecinos y dicen que son más de 3.000 viviendas las que se están viendo solamente afectadas en Camino de la Lagunita. ¿Cómo son el día a día? ¿Cómo salen a trabajar? ¿Cómo van los niños al colegio? Sí, realmente, solamente aquí en Camino de la Lagunita somos más de 3.000 viviendas, pero aunado a eso están los otros sectores de los barrios aledaños que también están afectados por la misma situación. Nuestros días son interminables, son agotadores completamente. Vamos a trabajar sin dormir, solo dormimos una hora, dos horas, cuando mucho. Nos vamos ya agotados a comenzar la jornada de trabajo. Venimos aún más extenuados y a conseguirnos con que en nuestras casas no hay luz otra vez. Entonces, realmente la situación es bastante complicada. Muchísimas gracias. Bueno, como podemos ver, nos encontramos en las afueras de lo que es este gran complejo de urbanizaciones que se llama Caminos de la Lagunita al oeste de la ciudad de Maracaibo. Oeste de la ciudad de Maracaibo, que es el más afectado con la problemática en los servicios públicos, incluso con los cortes eléctricos, ya que, como ya nos lo explicaban los vecinos, pueden tener al menos cuatro horas de luz al día, cosa que es inhumano para la cantidad de niños y ancianos que habitan estos sectores. Estos sectores son los más alejados del centro de la ciudad de Maracaibo, de la parte de la metropolitana, donde operan la gran cantidad de escuelas, de bancos, de incluso de vida comercial. Y se ven muy afectados porque incluso ahora con la problemática del combustible quedan, como ya nos lo decían, presos, aislados, en sus viviendas y sin servicios públicos. Veíamos incluso cómo funcionaban la policía regional, pasaban a alta velocidad por la barricada que ellos tienen en protesta por toda la falta de los servicios públicos. Ellos hacen un llamado a los tres niveles de gobierno de que se apersonen y le den respuesta, ya que no solamente es la problemática eléctrica, es la problemática de gas, es la problemática del agua y ahora se les suma el combustible. Son 20 dólares aproximadamente los que deben de cancelar por un camión cisterra para ellos poder tener el vital líquido. Es la información que les podemos llevar desde el oeste de la ciudad de Maracaibo, en el estado de Zulia, quien les reportó, María Carolina Quintero, para BPITV.